Contemplando el almanaque me consumo de tristeza Van pasando en caravana los días de la semana Y tú de mí no te acuerdas Se marchita lentamente el corazón Mientras pienso que en tu vida nada soy El almanaque contemplo con tristeza Sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor El almanaque contemplo con tristeza En cada fecha nació una decepción La voz de mi alma grita que te espera Que nunca es tarde mientras tarda mi pasión El almanaque contemplo con tristeza Sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor Enero, febrero, maestro Enero, febrero, maestro Enero, febrero, maestro Nació una decepción La voz de mi alma grita que te espera Que nunca es tarde mientras tarda mi pasión El almanaque contemplo con tristeza Sabiendo que hoy empieza un nuevo día sin tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video